¡Ey! ¿Qué pasa chicos? Aquí Jink 999 comentando lo que tu pantalla se mueve y hoy vamos a probar Splatoon, una demo de este gran título que hubo el sábado, recordaros que había una demo el sábado y nos daban 3 horas para probarlo directamente en el modo online. Nos daban de 5 a 6 de la mañana para jugar, de 1 a 2 de la tarde para jugar y de 9 a 10 de la noche para jugar. Y bueno, antes de nada vamos a comentar un poquito los controles que tiene este fantástico juego. Bueno, para juntar con la cámara hacia arriba y hacia abajo hay que mover el pad, un movimiento que tiene el mismo navegador de internet manteniendo los dos gatillos, puedes mover la página de internet hacia arriba y hacia abajo, pues esto igual. Y bueno, para disparar se usa el gatillo, para mover el joystick L y para rotar la cámara izquierda y derecha pues con el R. Y para arriba y para abajo con el pad. Es un control bastante innovador y divertido. Y para disparar, pues con ZR vamos disparando los globitos que nos ponen en este pequeño tutorial. Bueno, para recargar la tinta con ZL nos ponemos en la zona donde haya pintura y nos convertimos en calamar y así es como recargamos la tinta. Así que eso está muy bien para recargar la tinta y desplazarse al mismo tiempo. Bueno, aquí disparando unos globitos, veis como se recarga ahí un poquito la pintura. Y bueno, antes de nada comentaros que hay 4 armas en principio que nos dejaron probar. Una es el rodillo, otra es la pistolita esta, metralletilla de pintura, que no está mal. Yo me cogía el rodillo siempre porque es lo más chetado y lo que más pinta en realidad. Porque vas andando y vas pintando a la vez. Bueno, aquí hay un pequeño salto, se salta con X. Así que hay que convertirse en calamar y pegar este salto, que al principio es muy complicado. Porque no sabía yo la técnica de que había que mantener X para saltar más. Pero bueno, aquí lo intentamos poquito a poco. ¡Vamos allá! ¡Ese salto mortal! Nos comemos la pared. Pero bueno, esta yo creo que es ya la definitiva. Le echamos pintura ahí por si acaso, faltase lubricación. Como podéis ver es un juego muy colorido y muy atractivo a la vista. Me recuerda mucho a Super Mario Sunshine. Así que esos son puntos a favor. La única pega que le pongo yo al título este es que no se puede usar el chat de voz. Ya que es un juego familiar y bla bla bla. Pues no se puede decir, no sé, cuando matas a alguien algo en plan... ¿Ande vas? ¿Tintero? O no sé, cualquier cosa. Bueno, seguimos disparando los globitos. Globitos muertos. Bueno, aquí podemos pasar por debajo siempre y cuando haya pintura en el suelo. Y transformándonos en calamar. Bueno, aquí vamos a ver cómo pintarrajeamos más que el rival. Nos ponen aquí pinta rosa para que la cubramos. Y de eso se van a tratar las partidas online. De pintarrajear más que el otro. Así que unos tendrán que ir con el rodillo pintando, otros disparando a los rivales. Bueno, aquí se pueden lanzar granaditas con R. Siempre y cuando dispongas de ellas. Que no siempre van a estar disponibles. Hay que pintar mucho para desbloquear las granadas y las cosas especiales. Bueno, aquí ya se acaba el tutorial. Así que con este salto me despido. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.